Muy buenos días Estela, ¿cómo está? Buenos días, un gran saludo para todos. Me encanta estar conectada para hablar de este tema. Gracias por invitarme, por compartir esto. Realmente me encanta, porque tiene que ver mucho con la conducta humana y esa es mi experticia, ¿no? Así que definitivamente te escuchaba un poco haciendo la introducción del tema y ciertamente estamos viviendo en un mundo muy poco amigable, ¿no? Y sobre todo no tenemos la paciencia para escuchar. Un adulto mayor debemos entender que para ellos ha sido todo un desafío, sobre todo una generación, porque hay una generación que yo me hago llamar en mi segunda juventud y tengo mis 61 años y sin embargo me manejo perfectamente porque desde muy joven siempre me he hecho cargo de mis asuntos personales y de manejar toda la cantidad de cosas que implica vivir solo, ¿no? Pero realmente muchas veces estamos en presencia de personas que por primera vez y debido a las circunstancias del éxodo y todo lo demás están haciéndose cargo de su vida, de todos los asuntos que tienen que ver con el condominio, que a veces parece un poco abstracto para ellos, ¿no? Bueno, en este sentido, las personas que lideran nuestras comunidades, lo primero que tienen que utilizar de herramienta es escuchar, más allá de hablar y escuchar más allá de las palabras, escuchar el corazón de esa persona que seguramente está muy asustada o piensa que las cosas se deberían hacer de una manera y se quedaron arraigados en esa creencia. Definitivamente la parte virtual para una persona que no está acostumbrada al ambiente virtual, le parece que eso no es creíble, le parece que no lo pueden archivar, porque sigue en un esquema mental, ¿no? Pero cuando uno se encuentra con un adulto mayor y es capaz de mirarle a los ojos y mirar y leer más su conducta, su expresión facial, física, su gestualidad, puede entender que esa persona realmente no es que está en contra de la junta de condominio, del administrador, sino que más bien está muy asustado por no entender. Entonces es importante entablar un vínculo con las personas mayores de nuestra comunidad, un vínculo donde esa persona empiece a tener a recuperar una credibilidad en los líderes comunitarios, en su vecino de al lado, en su vecino que más le inspire confianza. Es muy importante para que nos puedan entender, crear ese vínculo de respeto, de consideración, de empatía, obviamente sin dejar a un lado en la comunicación asertiva, que es, aún así, tienes que explicarle, tienes que tratar de buscar estrategias para que puedas suministrarte quizás el número de teléfono de un familiar cercano, más joven, con el que tú te puedes entender, y tratar de descomplicarle el mundo que él está viviendo, el momento en que él está viviendo. Muchos de los adultos mayores han quedado viudos, sus hijos se fueron, y realmente han tenido una oportunidad de couchar a adultos mayores que sus hijos se han ido. Y aunque ellos aparentemente se sientan capaces de manejar sus cosas, realmente hay un mundo de emociones que realmente me logra conmover de los asistados que están si se enferman y todo esto, ¿no? Entonces, siento que tenemos que echar mano de un mundo de esa parte humana, ¿no? Sin dejar de ser gerentes, porque muchos de las personas de la Junta de Condominio, el administrador y todo esto, manejan temas que les dieron mucho tiempo, que es la parte logística, de cómo mantener los espacios, los equipos, de cómo hacer rendir el dinero, de cómo atender muchos reclamos, porque ahora los servicios están subiendo demasiado. Y entonces nos enfrentamos a un adulto e incluso a una comunidad entera que empieza a asustarse porque dice, ahora tengo de 5 dólares, ahora tengo que pagar 10 dólares, sabiendo que los trabajos están cada día mermando más. Entonces, es un mundo de emociones que debemos aprender a escuchar, sobre todo, a escuchar, empatizar, observar, porque eso es lo que nos va a permitir vincularnos con las personas y reconstruir la credibilidad y la confianza que se ha perdido en todos los aspectos de nuestra querida Venezuela, ¿no? Mira Estela, de verdad que te escucho absorta. Y me pongo a pensar en todas esas personas que yo he visto en los condominios que se acercan después de una intervención, de una conversación, de una charla o de una asamblea respetuosa, porque de eso se trata cuando vamos a los condominios, de celebrar una asamblea respetuosa donde se les incluya, donde se les escuche. Y ellos se acercan con mucha gratitud a decir, y ha pasado, oye, desde hace 30 años no había asistido a una asamblea como la que estoy asistiendo en este momento. Le agradezco muchísimo lo que están haciendo ustedes porque nosotros de verdad podamos ser atendidos y escuchados, ¿no? Lo he visto en muchas oportunidades y últimamente con una amiga, una gran amiga que es administradora de algunos condominios donde existen muchos adultos mayores. Ella ha decidido crear como una dependencia, un departamento de atención al adulto mayor. ¿Y qué piensa hacer ella o qué hace ella en eso? Bueno, ella todos los jueves, ¿verdad? De los jueves o los miércoles en la tarde llega al salón de fiesta y se dedica a escucharlos, a escucharles el por qué hay el punto y coma aquí si hace 20 años cuando ya fue presidente del condominio ese punto y coma no se podía. Que por favor le explique cómo hace ella para pagar. Les hace las transferencias porque no tienen cómo hacer transferencias. Les enseña el tema del pago móvil, les imprime su factura para que ellos puedan tener su control porque para ellos es muy necesario obtener el control. Entonces una iniciativa como esta, Estela, oye, le cambia la calidad de vida a una comunidad. Porque hay una persona que dos horas a la semana o dos horas cada 15 días está dispuesta abajo a escuchar. Y bueno, ellos bajan y hacen su colita y conversan, pero se sienten atendidos, ¿no? Entonces de esto también se trata lo que debe hacer una junta de condominio y lo que puede hacer un administrador desarrollando sus competencias blandas para en medio de esa vorágine y esa rapidez que tiene que ver con la administración también tenga tiempo de dedicar dos horas a la semana o cada 15 días para un tema como este. Es lo que puedo añadir a tu comentario que me parece muy acertado. Y fíjate, te quiero preguntar, hace poco vi en un condominio que había un conflicto con una persona ya de muy avanzada edad, o sea, no estamos hablando de las primeras, de la juventud de la adultez, ¿no? No, sino ya de 85, 87 años. Un poquito más, creo que tiene un poquito más. Donde, bueno, ya su capacidad cognitiva no es igual, Estela. Y de hecho, bueno, se hace muy difícil poder conversar con ella. Vive sola, no tiene familiares, no tiene un hijo, una sobrina que desde afuera le manda el dinero. Y al administrador se le hace muy difícil, muy, muy difícil poder hacerlo. Y cuando nosotros vamos a una oficina, a una autoridad, no conseguimos a quien decirle, oye, mira, aquí hay un adulto mayor, envíenle por favor a una persona para que la acompañe y que la represente a lo mejor en la junta del condominio, que le tome los reclamos y se los haga. Y no de la manera que la señora hace, llega al administrador y la espera con un pote de agua y se lo echa encima. Cosas de esas, ¿no? Y que si el administrador no está preparado, nunca ha tenido abuela, no tiene suficiente amor en su corazón, pues no es fácil manejar esto. ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué le decimos a esas personas que tienen que lidiar con estas situaciones excepcionales? Sí, fíjate, yo creo que tenemos que cambiar el concepto de la rigidez de una oficina y de la rigidez de los procedimientos a la hora de cobrar, a la hora de informarle a un adulto mayor. Yo tuve la experiencia hermosísima que cuando llegué de Nueva York a Venezuela, tenía que administrar muy bien los pocos recursos que traía, porque venía cargada de una cantidad de una nueva profesión como coach y de una cantidad de experiencias internacionales que me permitían, bueno, hacer muchas cosas, que es lo que estoy haciendo hoy en día. Pero, en pro de ahorrar mis cuestiones, yo fui a la junta de condominio, a la oficina de administración y le dije, yo quiero cobrar. Entonces, yo voy a cobrar y ustedes me pagan por eso, ¿no? Entonces, porque había una morosidad bastante significativa. ¿Qué pasó? Fíjate, Tibaire. Número uno, claro, yo estoy formada como coach. Entonces, yo dije, no, yo no me voy a sentar en una mesita aislada. Yo voy a ir apartamento por apartamento. Entonces, empecé, número uno, a escuchar. La primera visita es escuchar todas las quejas que tiene esa persona. Todas las historias, todos los cuentos, etcétera, etcétera. Pero, en ese momento, no solamente es terapéutico, es que empiezas a crear un vínculo con esa persona de credibilidad. Porque esas personas, ciertamente, pueden ser que estén desactualizadas técnicamente, tecnológicamente, o incluso con algunos conceptos. Pero tienen una gran sabiduría. Y historias, como tú dices hermosamente, unas grandes historias que contaron. Entonces, yo me día y he empezado a hablar. Esa era la primera visita. La segunda visita, la persona hablaba de sus finanzas, de sus complicaciones, de sus desafíos financieros. Después, yo hacía un acuerdo con esas personas. Pero es un proceso que tiene que llevar una persona de la comunidad que realmente lo sepa hacer, desea hacerlo, tenga aspectos en su personalidad, habilidades y destrezas, que realmente lo hagan... Gracias, María Gabriela. ...perfecto entre lo suave y lo rígido que puede ser la economía, la logística de una comunidad y todo esto. Y poder echar mano de esas personas. Siento, siempre digo que en las comunidades hay realmente mucha gente valiosa que puede apoyarnos. Porque es que este momento que está viviendo la humanidad, requerimos unirnos y aportar todos nuestras experiencias y conocimientos que nos permitan manejar esto, que es la parte humana. Hoy en día no hay otra cosa. Entonces, escuchar, quizás, o crear un ambiente de mucha confianza dentro de la oficina, apartado, o sencillamente visitar a esa persona. Pero es un acercamiento muy sutil, muy respetuoso, para que esa persona pueda entender. Y una vez que se crea eso, es muchísimo más fácil. Esa persona va a confiar tanto en la otra, en ese asesor financiero. Y siempre me acuerdo que en Estados Unidos existen asesores de compras para las personas mayores. Porque uno va perdiendo esa habilidad, ¿no? De comprar, de hacer ciertas transacciones bancarias y todo esto. Pero es un trabajo hermoso, es un trabajo creativo, y es un trabajo que realmente crea resultados, y además crea una historia, una evidencia dentro de nuestras comunidades, que las cosas no solamente son del dinero y del funcionamiento de nuestros equipos en una comunidad, sino que hay también un gran contenido humano, ¿no? Y de eso realmente creo yo, y estoy muy atenta a ese tema, ¿no? No se crean empatía, no se crea esa conversación amigable, fructífera, transformadora, con las personas difíciles de una comunidad, ¿no? Y vamos a tener que tratar de, vamos a tratarnos, vamos a empeñarnos en hacer una comunicación asertiva. Hay un principio sistémico que dice que la autoridad y la antigüedad deben ser respetadas, y que en un sistema, en un condominio, en un ecosistema donde no se respete la autoridad y donde no se respete la antigüedad, definitivamente se desequilibra. Y eso es, eso no tiene nada que ver con la ley, con la ley de propiedad horizontal, pero tiene mucho que ver con esa sabiduría antigua, añeja, que nos traen desde Oriente, y que hay que atacar y ver. Hoy ha sido una conversación muy serena, y muy agradable. Sé que muchas personas nos los van a agradecer. Y ojalá puedas escuchar el programa en la última media hora, porque vamos a tener unas personas, unos invitados especiales, que se llaman Mi Hijo Suplente, y que justamente se encargan de un servicio de acompañamiento al adulto mayor. Ojalá los puedas escuchar porque son unas mujeres valiosísimas, hijas únicas, que entendieron la importancia de hacer, de dedicarse y ponerse al servicio de las personas mayores ante tantos adultos solo que existen en Venezuela en este momento. Te invito a que lo escuchen al final de la mañana, al final del programa, perdón. Gracias, estaré conectada, de eso no tengas ninguna duda. Estaré presente, escuchando, me interesa mucho. Bueno, Estela, agradecida de verdad por esta conversación tan... que me llega tanto, porque de verdad que cuando uno piensa en eso, piensa en sus padres y piensa en la gente que vive sola, y todo lo que tiene que pasar en esta etapa, que debería ser la etapa de oro de su vida, donde deben estar tranquilos y serenos. Hasta el próximo, dentro de 15 días, Estela, si Dios quiere. Encantadísima, un gusto, un honor para mí acompañarlos en este camino y esta aventura, de ser mejores ciudadanos. Muchísimas gracias.